El COE activó su plan de emergencia, su plan de contingencia, todavía no está en emergencia, está en plan de contingencia. Vi informaciones ayer, vi fotografías en la prensa del presidente convocando a los organismos de seguridad, a los organismos de emergencia, mejor dicho. El COE activa el plan de contingencia con el objetivo de salvaguardar vidas, bienes y propiedades. Hay la información por parte del Centro de Operaciones de Emergencia de la activación de su plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos en su fase 1. La acción se enmarca dentro de los preparativos de carácter preventivo que ha venido realizando este organismo para mitigar los efectos de la tormenta tropical Isaac. Varias reuniones de coordinación entre técnicos de la Oficina Nacional de Meteorología, el director del COE, el general de brigada Juan Manuel Méndez García, informó que las instituciones que forman parte del organismo activaron de igual forma sus planes de contingencia en su fase 1 para este tipo de eventos. Sepa usted que hay una coordinación y comunicación permanente con el alto mando político estratégico encabezado por el presidente, el ministro de obras públicas, el ministerio de defensa, salud pública, agricultura, medio ambiente, comedores económicos, plan de asistencia social, defensa civil, policía nacional y otros. Recomendaciones a la población, active su plan familiar de emergencia y manténgase informado a través de las redes sociales y de los medios de información para que usted tenga una información permanente sobre la situación de este fenómeno Isaac. Bueno, señores, antes de cualquier cosa, o sea, ¿y es de verdad que Chévere Nights va a salir del aire? ¿Y es de verdad que Chévere Nights va a salir del aire? Hace un tiempo yo dije, para que me entiendan, o sea, déjame ver si me explico claramente. Hace un tiempo yo dije que el lenguaje de la televisión nuestra había cambiado y aparentemente el interés de quienes tienen medios de comunicación se ha cambiado, se ha modificado porque que salga del aire una producción como Chévere Nights y vamos a pensar no solamente, no es solamente en milagros, es en la cantidad de familias que viven de Chévere Nights, porque no es milagro la única que vive de Chévere Nights. Ahí hay un equipo, ahí hay un equipo de más de 30 personas que trabaja para que Chévere Nights salga todas las noches y ese equipo se queda sin trabajo. Digo yo, no. Pero además, señores, de verdad, de verdad, de verdad que nosotros no podemos dar el lujo de perder la presencia diaria de Milagros Germán en la televisión. Yo no entiendo si nos quejamos tanto de que la televisión debe ser adecentada, si nos quejamos tanto de que la televisión nuestra debe elevar sus niveles de calidad. ¿Cómo sale Chévere Nights un programa de una calidad incuestionable con un grupo de profesionales de igual calidad y mayor compromiso? Pero hay un refrán que dice que el que aparece a la mula sabe para dónde la lleva. Siento que Telesistema pierde mucho con la sustitución de Milagros de cara a la audiencia. La televisión, Telesistema pierde mucho con la sustitución de Milagros por un enlatado que es una telenovela. Entonces, qué pena. Realmente, qué pena. Qué pena. Yo lo dije hace un tiempo que la televisión estaba hablando, lo dije para mí, de la razón por la cual yo no estaba en televisión. Yo decía que yo no hablo el lenguaje que habla la televisión hoy en día. Parece que sí, que es así. Hola. Estrella va el domingo de 11, de 9 a 11. Ok, usted me escuchó que hablé de la televisión diario. Ah, no, excusa. Ah, ok. Pero ya va a ser falte, ¿verdad? Me referí a la televisión diaria. Sí, sí, sí. Pero la vamos a ver como quiera. Claro, gracias. Hello. Sí, buenas tardes, Soyla. Buenas. Soy Rodríguez, Santo Domingo Norte, mi corazón, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Lo que tú expresabas es una pura realidad, Soyla. Eso da vergüenza y pena. No, 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 yo no he, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho, no he hablado ni de vergüenza ni de pena. No, no, está bien, te pido excusa, está bien. Si no, me siento mal para una producción de verdad, perdese así. Porque hay canales que, sinceramente, una novela cuesta más que un programa de alta calidad. Y me recuerdo, en el caso tuyo, porque siempre he sido admirador tuyo desde el show del mediodía. Incluso, en el YouTube, cuando uno baja música, lo primero que veo es ese rostro, esa belleza tuya. Muy amable, muchas gracias. Hola, aló. Aló, buenas tardes. Profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Disfruté tanto tu entrevista del domingo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué cuánto te parece a tu papá? Sí, mucho, realmente sí. Mira, me sentí, me sentí como tan, tan emocionada con eso, ¿eh? Muchas gracias. Viví igual, no como tú, porque eso es imposible, tú ves, pero lo disfruté en todo, en todo. Tú ves lo que yo digo de ti, que es que tú es verdad, que tú eres grande. Gracias, profe, un abrazo para usted. Buenas. Buenas. Aló. Buenas. Dígame. Buenas tardes. Dígame. Le estamos llamando a Edesur. Ay, no, 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 por aquí no llame, Edesur, que tengo el teléfono de Edesur, esto es Sol. Aló. 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 Sí, buenas tardes. Dígame. Sí, soy Sol. Mira, te hablo Orlando. Hola, ¿me escucha bien? No, ¿de dónde me hablas? Aló. Sí, aló. Te escucho, a ver. Aló, ¿me escucha ahora mejor? Te escucho mejor ahora. Sí, mira, Soyla, te llamo de Orlando, Florida. Soyla, mi respeto y mi cariño hacia ti y a todo tu personal. Gracias. No sé si Juan Carlos Albelo está por ahí, pero... No, no está, Juan Carlos. Gracias. Ok, mira. Soyla, yo soy Toby Toby. Yo, bueno, no sé si te recuerdas de mí, porque yo trabajé muchos años en la televisión. Pero claro, claro, ¿cómo tú estás? Ya, pues muy bien, ya tengo ya cinco años presidiendo en Orlando, Florida, y me duele mucho, me duele mucho lo que está pasando con la televisión en la República Dominicana. Cuando tú pierdes la presencia de un profesional como lo es mi hermano Irwin Alberti, combinado con Luis José, hermano, cuando tú te encuentras con un José Guillermo Cortines conocido como Memo, pero la grandeza de milagros, hermano, que lo único que hay es tirar en medio comunicación. Yo creo que es un punto para revisar. Así que saludos, soyla y... Un abrazo para ti, un abrazo para ti, gracias. Hola, buenas. Hello. Buenas tardes, Oya. Buenas. Y quiero darles la gracia a ti y a Juan Carlos Albelo. A ver. Primero a Juan Carlos por la producción que hizo con su persona, con la suya. Y a usted, porque me siento, me siento que usted es parte de uno, porque yo comía todos los días con usted en la mes. Así es. Yo de medio día a uno comiendo, ¿verdad? Gracias. Y de verdad que me alegra ser parte, compartir la nación y gracias con usted. Ay, qué hermoso, muy hablado. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vuelvo a decir, el que apareja la mula sabe para dónde la lleva. Hello. 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 Sí, buenas. Buenas. Ok, y con la... Ajá. Yo también para felicitarte y darme gracias a Dios porque te quedan bien formarte parte prácticamente de mi vida, de nuestra vida, porque... Sí, viendo el show del mediodía y cuánto me duele en lo que se ha convertido el programa. Bueno. Cuánto me duele. Gracias, muchas gracias. No, yo le voy a agradecer que no emitamos juicios de valor. Yo voy por la línea de que para mí el anuncio de la salida de Chévere Nights del aire es todavía una información que yo tengo que darle un tiempo para poder acomodarlo. Pero realmente solo me pasa por la cabeza decir que perdemos mucho al no tener la presencia de Milagros todas las noches y del equipo que acompaña a Milagros todas las noches haciendo una televisión de calidad. Haciendo una televisión con muy altos estándares para la República Dominicana. Y junto con ella el equipo que ella encabeza es un grupo de trabajadores de la televisión que se queda cesante. Porque para pasar de una producción diaria a una producción semanal el equipo tiene que reducirse. ¿Qué pasa con esas fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con esa gente?